Saludos y como cada jueves continúan las concentraciones convocadas por los sindicatos en diferentes hospitales de la comunidad autónoma para protestar por las bajas y permisos de profesionales sin cubrir en los centros del servicio andaluz de salud y exigir a la administración autonómica que cumpla sus promesas de cobertura del 100% en las bajas del SAS. En Cádiz, los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras, UGT y CSIF se han manifestado en el hospital Puerta del Mar bajo el lema por el empleo y la calidad en los servicios del SAS, no a los recortes de personal. Estas movilizaciones continuarán mientras que la administración sanitaria no rectifique su política de contratación. Es una situación que llevamos padeciendo desde primeros de noviembre de una forma más grave. Es verdad que nosotros queremos que la contratación sea al 100% y nunca es al 100%, pero en este último mes ha sido ya excesivo. Excesivo, excesivo. Las bajas no se cubren, las personas, los compañeros se van jubilando y no se cubren, hay gente de vacaciones y están sin cubrir. Entonces, los que están trabajando están al límite y esto repercute en la asistencia a los pacientes, evidentemente. Reivindicando la cobertura de los puestos que están sin cubrir, faltas de cobertura de profesionales que están de baja, de larga duración, de corta, falta de contratación de todo tipo en todas las categorías. Solicitamos a la administración que cumpla con los compromisos adquiridos con los profesionales y los usuarios y que se aplique y que cumpla con los prometidos. Lo que dicen mis compañeros y que el hospital se está sosteniendo con la merma de los derechos de los pocos trabajadores que quedan. Si sale el trabajo al día es por la pérdida de los derechos, la falta de descanso, falta de días de asuntos propios, de licencias de vacaciones y el esfuerzo y sobreesfuerzo de todos nuestros compañeros. Este viernes se celebra el Pleno Ordinario del Ayuntamiento del mes de noviembre. De la sesión se tratarán temas como la demanda de monitores para alumnos de necesidad educativa especial, las zonas de estacionamiento en vías públicas y los pasos de peatones. El Ayuntamiento de Cádiz celebra este viernes 29 el Pleno Ordinario del mes de noviembre a partir de las 9 y media de la mañana. El Gobierno local elevará una moción relativa a instar a la Junta de Andalucía a dar respuesta a la demanda de monitores de necesidad educativa especial para los centros escolares y, en particular, en el Celestino Mutis. Por otra parte, el equipo de Gobierno también llevará la propuesta de aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las zonas de estacionamiento en las vías públicas de la ciudad. Por su parte, el Grupo Municipal de Ciudadanos presentará una propuesta que incluye medidas para paliar el daño que se produce por el uso del plástico en el mercado del Piojito de Puntales al acabar los envases arrojados en el mar tras su celebración. Otro de los asuntos de actualidad a tratar será la moción para instar a la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía el mantenimiento de los pasos de peatones elevados en la Alameda Podaca, sustituyendo el material utilizado por otro como el aduquín. Por último, la formación defenderá en la sesión plenaria la adhesión del Ayuntamiento al Pacto contra el Antigitanismo, protocolo de actuación, elaborado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas. Y una vez más, Cádiz amanece bajo un manto de niebla. Durante la jornada de hoy no habrá precipitaciones, pero darán una tregua este fin de semana. Nos lo cuenta Sandra Jiménez. Regresan los bancos intensos de niebla que han vuelto a dificultar el tráfico durante toda la mañana. La jornada de hoy estará marcada por la ausencia de lluvias que darán una tregua por lo menos hasta el domingo. Las temperaturas alcanzarán los 18 grados de máxima y los 11 de mínima y los vientos se mantendrán estables. De cara a los próximos días se esperan cielos encapotados y horas intermitentes de sol. Hoy la niebla es preciosa. Sago una foto del puente de la Constitución y es maravilloso. No me afecta nada que haya un poquito de niebla por la mañana. Hay personas que la humedad sí les molesta mucho. La visibilidad, sobre todo. Hombre, hay que tener muchísimo más cuidado, eso está claro. Con la niebla esta te levantas y te duelen los huesos, te duelen todo. A mí no me afecta, no me afecta ni el levante, ni la niebla, ni el sol, nada. Me aguanto todo muy bien, no hay problemas. Y se coge mucha niebla, pero baja un poco la velocidad, limita la velocidad y tampoco, mucho problema no es. Hubiera sido mejor que estuviese lloviendo algo más. Llevamos un invierno, un otoño-invierno, que no llueve prácticamente nada y lo adecuado es que llueva. Sí me gusta porque la lluvia hace falta para los campos y eso, y también es bonito que llueva, pero prefiero más el día soleado porque es mejor para salir. Muy contenta, con mi chaqueto puesto. Yo prefiero el fresquito. Cambio climático tan anunciado, hay unos días que llueve, pero llevamos ya un tiempo de sequía importante. Aquí es un tiempo fantástico, un tiempo muy bueno. Siempre se puede sacar algo bueno de todo. Y a continuación conocemos la información meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia intervalos nubosos y brumas o nieblas matinales. Los vientos serán del norte o noroeste. Las temperaturas mínimas se presentan con pocos cambios y las máximas en ascenso. En la provincia intervalos nubosos y brumas o nieblas matinales en el noroeste quedando por la tarde los cielos poco nubosos. Los vientos serán de poniente en el estrecho y del norte o noroeste en el resto flojos en el interior. Las temperaturas mínimas se presentan con pocos cambios y las máximas en ascenso. Algeciras y Jerez alcanzarán la máxima con 20 grados y Orbera y Jerez la mínima con 8. Y a continuación la tabla de oleajes y de mareas. Y un apunte cultural antes de despedirnos. Miguel Póveda triunfa en el arranque este miércoles de su ciclo de cuatro conciertos en Cádiz. Durante más de dos horas el cantante catalán disfrutó de un público entregado en el Gran Teatro Falla. El recital comenzó con un recorrido audiovisual por las imágenes que ha marcado el crecimiento artístico del cantante durante sus 30 años de trayectoria profesional. Versiones de canciones de los artistas que ha marcado su sentir sobre el escenario copla flamenco y ese jaleo embriagador que derrochó el catalán sobre las tablas no faltaron en una noche inolvidable para los amantes del cante y de la música. Este ciclo de conciertos forma parte de la gira que realiza la artista Badalones. Por sus tres décadas de carrera bajo el título El tiempo pasa volando. Todavía quedan algunas entradas para las tres noches que tiene Cádiz para disfrutar de Póveda. Se pueden adquirir en el portal TIC Entradas o bien en el Falla en horario de taquilla. Y con estas imágenes nos despedimos. Más noticias a partir de las ocho y media. Hasta mañana. Más noticias a partir de las noches que nos vemos en el Falla 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 Gracias por ver el video.